Música Pues cololo a mi mamá no me dejó tomar desayuno Viejo culiao No sé hermano lo encuentro así como estúpido Era de esos huevos que se sacaban puro siete en el colegio De pernos ñoño Y le gusta Star Wars Todo, todo, sí, exactamente, toda esa hueá Hay una planta que hace como que las mujeres se mojen ¿En serio? No es chiste Yo he hecho igual todo loco, igual tengo... No, no, así, por algo te digo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!